Tres patas tiene una cueca, caramba hueso con hueso, me decía una vieja, caramba que sabe de eso, que sabe de eso mi alma, vieja caliente, me servía los mates, caramba con agua ardiente, me arranco con la cueca de oreja a oreja, me siento de la risa, dijo la vieja, pa' los pitucos tengo veinte calzones y pa' mi pueblo tengo cien corazones, cien corazones mi alma cueca con tarro, cuando me voy cayendo de algo me agarro, me agarro de algo mi alma y no me asusto porque tengo marío pa' darme el gusto, a ver cómo te las arreglarí, guatón, pa' tocar esta última pata de cueca. ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora! ¡Ay, ay, 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 ay! Puta, se me está acabando el cuello, guatón, de tanto cantar, pero después de todo, lo hemos pasado re bien, cantándole a los lotinos. ¡Listo! ¿Los fuimos? ¿Preparados? A la cancha, a la cancha, a la cancha, a los que faltan. ¡Aún tenemos cueca, ciudadanos! ¿Cómo estamos? En sus marcas, listos, ¡ya! Vámonos pa' las callanchas, allá va, que están cantando, a mirar a las viejas, allá va, que están bailando. ¡Vámonos pa' las callanchas, allá va, que están cantando, que están cantando mi alma, allá va, les saco roncha. ¡No hay mujer que no tenga, allá va, pelo en la colcha, vámonos pa' las callanchas, allá va, les saco roncha, guara, guay! ¡Pelo en la colcha, sí! ¡Allá va, colcha en la cama! Cuando se va el querido, allá va, por la mañana, pelo en la colcha, sí, allá va, colcha en la cama. ¡A la guay, a la guay! ¡Puta la vieja buena, allá va, que lo dirí, cala, 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 que una vieja tan vieja, que era caldo todavía. ¡A la guay, a la guay! ¡Vieja lotina, digo, por qué no te vay conmigo!